El deporte del balonmano con una arraigada historia en Nerva volvió a ser protagonista en el municipio minero en una intensa actividad sabatina que tanto en la mañana como en la tarde dejó imágenes y momentos que recordaban a los años de mayor bonanza balonmanística. En la mañana del pasado sábado 25 de marzo el pabellón municipal de deportes Urbano Ortiz acogió la quinta concentración provincial de balonmano en categorías Benjamín y Prebenjamín con la participación de importantes clubes y escuelas de balonmano de toda la provincia. Pedro Alonso Niño de Moguer, Balonmano Valverde, PDM Palos de la Frontera, Balonmano Lepe, Balonmano Zalamea y Balonmano Nerva fueron desarrollando una serie de partidos en los que los niños disfrutaron de un deporte que al no ser mayoritario en competiciones como ocurre con el fútbol necesita de este tipo de eventos que incentiven a los pequeños que han escogido esta disciplina deportiva de gran historia en algunos municipios de Huelva. En tres pistas dispuestas para el desarrollo de partidos de manera continuada se fueron dirimiendo los encuentros en ambas categorías partidos con dos tiempos de 10 minutos cada parte y donde la única consigna fue jugar a balonmano sin importar en absoluto el resultado de cada partido ya que se trata de que los jóvenes balonmanistas descubran y disfruten de un bello deporte y adquieran experiencia. Los monitores de todos los equipos participantes nos hablaban de las muchas cosas positivas que se ponen de manifiesto en este tipo de experiencias. Pues sí, la verdad es que es una actividad muy importante, muy lúdica, pero quizás la que sientan las bases para después seguir creciendo cada uno en su club. Bueno, en el caso de Moguer, como ocurrió aquí en Nerva, siempre ha tenido una gran tradición de balonmano, pero evidentemente hay que hacer cantera para que esto no se pierda. Pues efectivamente, ¿no? Nerva ahora llevaba bastantes años que no había nada de balonmano y gracias a, sobre todo a la esencia que sigue manteniéndose y a algunas personas que muy allegadas a los balonmanos de aquella época, pues oye, se está reflotando. Yo lo estoy viendo desde fuera, pero hablo con ellos, sobre todo con Moya, me informa de cómo va el tema y la verdad es que es un gustazo poder ver otra vez niños y niñas de Nerva otra vez jugando a balonmano. Bueno, ¿qué aporta un ratito como el que están estando hoy aquí para los chavales? Bueno, pues mira, aporta muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que a nivel de chavales aporta el conocer el balonmano, por supuesto, el compañerismo. Si os fijáis, esto es una actividad lúdica en la que no hay marcador, con lo cual, pues el deporte es visto desde otro punto de vista, ¿no? Bueno, lógicamente después tenemos que pasar al tema competitivo, pero bueno, la base de deportividad, de compañerismo y de gusto por la actividad física, pues es que es mejor que de esta manera, ¿no? Pues que siga el balonmano siempre hacia adelante. Por supuesto, y enhorabuena a la gente de Nerva y a la esencia que se siga manteniendo. Gracias. Hace mucho tiempo. Gracias a vosotros. Bueno, pues hablamos con José Antonio Celestino Celes, conocido en el mundo del balonmano, que viene también con su equipo. ¿Qué te parece hoy esto? Pues la verdad que es una alegría muy grande que volvamos a recuperar el foco del balonmano aquí en Nerva. La verdad que es una plaza, un club con bastante tradición en el balonmano y que gracias al trabajo que están haciendo, es un bonito trabajo que están haciendo en estos dos últimos años, que se esté recuperando el núcleo del balonmano aquí en Nerva, porque la verdad que en Huelva habíamos bajado muchos clubes, éramos pocos los que quedábamos y es una alegría ver crecer un club de los que han estado toda la vida y lo bien que lo están haciendo, el trabajo que están haciendo. ¿Tú crees que ese momento de bajón que vivió el balonmano aquí en Nerva ha ocurrido también en otros lugares? Sí, así es. La verdad que el foco que había tradicionalmente aquí en Huelva, como es por ejemplo Cartaya, Llamonte, Isla Cristina, se han ido perdiendo y la verdad que ellos han intentado, ha habido algunos conatos del comienzo otra vez de la actividad, pero no con la explosión que está viviendo aquí en Nerva y la verdad que es una suerte seguir con clubes que vuelvan a resurgir. Por el bien del balonmano provincial, vamos. Hombre, por el bien del balonmano, yo diría que por el bien del deporte. Igual hay niños que no tienen cualidades o capacidad para el fútbol, pero sí la pueden encontrar aquí o al revés. Así es, la verdad que yo desde muy pequeño he jugado a balonmano, tengo muy buenos amigos aquí en Nerva, gracias al balonmano y el balonmano es una disciplina bastante bonita. Una vez que la conoces te enganchas, ya tengo una edad, llevo más de 30 años ligado aquí al mundo del balonmano y la verdad que una vez que lo pruebas es difícil luego alejarte de él. Evidentemente, como bien has dicho, hay muchísimas disciplinas, evidentemente yo voy a defender la mía, que es el balonmano, pero lo bonito es que los niños hagan deporte, que la juventud esté relacionada con el deporte, que la verdad que va a tener hábitos mucho más saludables y te va a ayudar a crecer como persona muchísimo más. Y por último, ¿qué proporciona una actividad como esta a los trabajos? Pues mira, convivencia porque está conociendo, porque al fin y al cabo están compitiendo aquí, la verdad que el resultado es lo de menos, de hecho no llevamos ni marcadores ni nada, el resultado es lo de menos, lo importante es la convivencia que tiene, el practicar lo que lleva durante toda la semana trabajando con los entrenadores, pues ponerlo en práctica y pasar una bonita jornada, tanto para los niños como para los padres, porque es una actividad bastante pequeña que arrastran a muchos padres a que vengan y disfruten de esta jornada. Celes, muchas gracias. Nada, a ustedes. La última vez que hablamos cuando hicimos el partido aquel contra Salamea, estamos empezando, éramos a lo mejor unos 15 y ya la verdad que somos cerca de 50 entre pre-Bejamine, Bejamine y Alevine, la verdad que está bastante bien un año y medio, una cosa así en que empezamos. Hombre, hablamos que volver a aquellas cotas de balonmano de antaño es complicado, pero para llegar habría que empezar por esto. Claro que no, evidentemente, primero es al principio, los niños más chicos ya a medida que vayan creciendo, pues ir metiéndolos y a ver si quedan algunos para el senio. Bueno, ¿se va viendo ya como el niño empieza a adoptar conceptos, a aprender cosas? Pues la verdad que sí, sobre todo en Alevine, que ya llevan un año y pico, la verdad que tenemos un buen equipillo de Alevine masculino y las niñas, que aunque han empezado un poquito más tarde, la verdad que están mejorando bastante. Bueno, y sobre todo el ambiente, ¿cómo estáis? Yo la verdad, hacía tiempo que no veía el pabellón tal y como estaba hoy, la verdad que alguna vez se te ponen los pelos de punta cuando estás viendo el pabellón ahora con tanta gente, la verdad que sí. Por eso que un niño haga deporte, que venga a entrenar es importante, pero esta convivencia, este compartir, competir, aunque no se anotan goles, es muy importante. La verdad que sí, es muy importante que los niños se vayan acostumbrando a jugar, a convivir con niños de los otros equipos, el compañerismo, la verdad que es súper importante. ¿Tú crees que alguno ha dormido esta noche pensando que tenía partidos? Yo creo que alguno no, a las dos o las tres de la mañana me han dicho que estaban diciendo que se levantaba ya. Y off the record, esos veteranos, ¿qué pasa? Muy bien, muy bien. Llevarme parece tres entrenamientos y el último entrenamiento eran por lo menos 17 o 18, la verdad que está bastante bien. Y las veteranas, no te digo nada, son más de 30 que vienen a entrenar, la verdad que bastante bien. Bueno, pues mira, esto va tomando, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Además los padres también están muy implicados en todo, hemos hecho la barra ahí fuera, la verdad que sí, mejor de lo que yo esperaba aún. Es una actividad, la verdad, que yo considero muy importante para estos equipos, ya que como aquí en Huelva no hay liga ni nada, por lo menos los niños de primero a cuarto de primaria juegan y se entretienen, que así conocen un poco más el balonmano que aquí en Huelva. Y en Nerva, en Nerva ha sido el balonmano histórico, es muy histórico el balonmano y es bonito que pueblos como Nerva, que llevaban años sin tener equipo, como Zalamea, empiecen a tener equipo. Me parece una actividad muy buena para los pueblos de Huelva. Claro, que igual recuperar otra vez esa actividad es complicado, pero hay que empezar por aquí. Hombre, claro, se empieza siempre por los más chicos. Normalmente vamos buscando y normalmente siempre viene un grupo de amigos y siempre le encanta. Es un deporte muy bonito y más en un pueblo como Nerva que se ha vivido tanto este deporte. Y empezar por aquí es lo más importante para los niños. Ya no probar por el balonmano, sino probar todos los deportes y empezar, que es lo más importante. Siempre tener a un niño haciendo deporte, el que sea, es tenerlo apartado de otros caminos. Sí, la verdad que sí. La verdad que estando en el deporte, en el mundo del deporte, es otro estilo de camino. También mucho más saludable. Es bueno que niños de estas edades que empiezan a hacer deporte y marcan una vida saludable. Lo recomiendan los expertos y nosotros también lo recomendamos. Y los niños después lo disfrutan como ninguno. ¿Y ahora qué es lo que más preocupa? En un equipo de esta edad no se apuntan goles, no hay resultados. ¿Qué es lo que se les dice? Aquí normalmente muchos niños, muchos te vienen y te preguntan ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Y muchas veces se lo dicen a los dos equipos que han ganado ellos. Pero para que se lo pasen bien, normalmente decimos, tanto como árbitro, como entrenador, como todos los entrenadores de aquí, que lo importante es que se lo han pasado bien. Y dicen, sí, en verdad nos lo hemos pasado muy bien. Y decimos, pues más partidos así y disfrutamos. Y se lo pasan muy bien. Ellos con jugar se los pasan bien. Ya después comerle un poquillo la oreja, pero vamos, se lo pasan bien. Que convivan y que ese entrenamiento de cada día se vea recompensado con este tipo de actividades. Totalmente, totalmente cierto. Y además lo que tú has dicho, que convivan. Eso es clave. Aquí hay niños que en la primera concentración que fue en Palo no se conocían. Y ahora se ve y se preguntan ¿Qué tal está? ¿Y cuánto tiempo? Se dan abrazos. Eso es lo más bonito que hay de estas concentraciones. La amistad de los niños. Pues sí, ya llevamos bastantes años celebrando este tipo de actividades. Son, como estáis viendo, Benjamines y Prebenjamines. Y yo creo que son la base del futuro de Balonmanos. Aunque ya se está trabajando también, no solamente a nivel de base, porque esta tarde tenemos un encuentro de veteranas con las veteranas de Nerva, a las cuales estamos invitados también para participar. Y este es Balonmanos. Sabemos que son deportes minoritarios y que hay que hacer el doble que en el fútbol. Pero bueno, la ilusión no la perdemos. Siempre estamos los clubes luchando y poquito a poco vamos manteniendo la llama viva. Es un deporte minoritario, pero se nota el pueblo que tiene ese pozo de Balonmanos. ¿Con qué poco? Mira cómo está esto. Sí, sí, sí. Yo creo que esto a nosotros, en lo que es el Balonmanos en la provincia de Huelva, este tipo de concentraciones es una auténtica maravilla. Porque aquí los padres tenemos, por desgracia, que conforme van avanzando las edades se van desprendiendo un poco más de ellos. Y aquí, como son pequeñitos, lo tenemos, ahí estáis viendo el pabellón, a rebosar. La semana o hace 15 días en Zalamea es exactamente igual. Yo creo que ese es el espíritu, que los padres convivan también, que esto no es una cosa del club, que son las familias también las que se tienen que imbrucar en estos proyectos. Oye, y el espíritu tan bonito. No se apuntan goles, no hay resultados. Es que esto es maravilloso. Sí, sí, sí. Nosotros desde el primer día teníamos claro lo que eran este tipo de eventos. Esto es una concentración donde prima la deportividad, el compañerismo. En una palabra, luchar a estas edades, luchar por un éxito. Luis, muchas gracias. Gracias a ustedes y vamos a seguir, a ver si somos capaces, seguir haciendo que esto cada vez vaya a más. Nos vemos esta tarde. Hasta luego. Sí, la verdad que es una bonita jornada con diferentes equipos de la provincia y estamos pasándonos bien, una organización muy buena y la verdad que todo el mundo es muy contento. Bueno, por lo que se ve aquí, en la provincia, el nivel de balonmano es bueno y se recupera en algunos pueblos donde había quedado un poco estancado. Sí, la verdad que sí. Últimamente se está apuntando gente que viene casi unos cuantos años que no juegan, por ejemplo Nerva, la verdad que es sorprendente que han pasado, como que, ¿a qué dice? De la nada a tener muchos niños en diferentes categorías, tanto niños como niñas. Y la verdad que todo lo que sea más niños y niñas que jueguen, la verdad que es un orgullo para la provincia y para el balonmano no vencerá, la verdad. Bueno, y lo que yo siempre digo es que igual hay niños de los deportes mayoritarios, igual hay niños que no tienen cualidades para el fútbol, pero las pueden encontrar aquí. Sí, claro, o en nuestro caso, por ejemplo, tenemos muchos niños que compaginan diferentes deportes, que teniendo, sobre todo en edades tan pequeñas, tienen tiempo para todo, tienen tiempo para estudiar, para un deporte, para otro, y que vayan probando lo que más les guste. A lo mejor solamente nos enfocamos en que hagan un deporte y al final al niño a lo mejor no le gusta o no sirve o se cree que no sirve. Entonces nosotros les damos la posibilidad de que vaya compaginando diferentes deportes y que al final se quede con el que más le guste o con el que se siente más cómodo. Luego un chaval que entrena todos los días, que tiene su disciplina, necesita también este tipo de competiciones, no competiciones, convivencias. Sí, sí, la verdad que es también como una especie de premio, donde ellos practican lo que ha hecho día a día y ven sus frutos, porque a lo mejor los entrenamientos no ven sus frutos, pero cuando juegan con diferentes niños, diferentes personas, hace amigos y demás, eso es lo que más les motiva a los niños. El que le den su equipación, su camiseta, tener que jugar contra... Sí, sí, la verdad que sí. Mira, de hecho, hoy traemos un niño que ha empezado esta semana a entrenar y lo primero que me pide a la equipación, la equipación, para jugar, para jugar, y viene súper contento, la verdad que todo es una motivación. El tanto es muy positivo todo, ¿no? Todo perfecto, la verdad que de día tanto el balonmano de Nerva como la organización, todo la verdad que muy bien. Los pequeños, más allá de resultados, se sienten muy realizados en este tipo de actividades que les sirve para convivir con niños de otras localidades y sentir la emoción de saltar a la cancha con la indumentaria de su equipo y darlo todo por sus colores. Ellos lo viven de una manera muy especial, reforzándose su amor por este deporte. Bueno, pues tengo aquí dos jugadoras. ¿Tú cómo te llamas? Marina. Saida. ¿Y de dónde venís? Nosotros venimos de Mogué. ¿De Mogué? De Mogué. Muy bien. ¿Y tú por qué te gusta el balonmano? A mí me gusta el balonmano porque es una experiencia muy chula, vamos a muchos viajes y me gusta. Mire, ¿y a ti? Porque es un juego muy atractivo y muy jugativo, que toda la gente lo juega y es un juego muy bonito. Muy bien. Y yo veo que aquí todo el mundo viene, juega, pero que el resultado es igual. ¿Habéis hecho muchos amigos también? Sí, eso es verdad. ¿Ah? Sí. Bueno. Y entonces, ¿váis a seguir jugando el balonmano? Sí. Muy bien. Yo cuando sea ya mayor y no me dejan jugar, pues ahí así me desapunto. Pero de mientras voy a seguir jugando. Muy bien. Muchas gracias. De nada. Bueno, pues aquí tengo yo jugadores y jugadoras del Nervo Balonmano. Bueno, ¿cómo te llamas? Lía. ¿Y tú? Rodrigo. Ariadna. Rosario. Bueno, ¿y por qué os gusta el balonmano? A mí porque yo al principio no estaba, pero luego me estaban diciendo, mira, amiga, está muy chulo, está muy chulo. Y yo digo, pues me apunto, me apunto y me está encantando. Muy bien. Bueno, ¿y tú qué? ¿Por qué te decidiste a jugar balonmano? Porque mis amigos estaban todos apuntando el balonmano y yo también me quise apuntar el balonmano a ver cómo era. ¿Y a ti por qué te gusta? Porque es un deporte súper chulo y me encanta. Muy bien. Bueno, ¿y cómo lo estáis pasando hoy? Yo estupendamente. ¿Sí? Aunque yo mando un coda en la nariz, pero bueno. Bueno, pero además de jugar veo que estáis haciendo muchos amigos también. Yo me he hecho miedo de la portera de Muguet. Ah, lo que sí. Es que eso es lo importante. Sí. Y ganar da igual. Sí. Hay que jugar. Hay que participar. Venga, pues yo os doy el micrófono y decís, ¡Viva el Nerva Balonmano! Venga, toma. ¡Viva el Nerva Balonmano! La concejala de deporte del Ayuntamiento de Nerva, Ilenia Rodríguez, se mostró muy satisfecha de lo vivido en un intenso día, en el que el deporte del balonmano volvió a tener la intensidad de otros momentos más lejanos en el tiempo, algo que evidencia que el trabajo realizado en pos de la recuperación de esta actividad está dando enormes frutos. Pues sí, la verdad que recuerdo esa entrevista, ¿no? Que me preguntasteis si esto seguiría adelante con más categoría y dijimos eso, que estábamos plantando las semillas, pero creo que ha florecido pronto y hoy podemos ver este pabellón así. Bueno, un pabellón lleno, implicación de los padres, los chavales, disfrutando, conviviendo, no se anotan ni resultados, es que esto es maravilloso. Sí, bueno, aquí los resultados no tienen ni la mínima importancia, es simplemente eso, que jueguen, que convivan, que disfruten del deporte para que sigan en él y después, bueno, que decir, ¿no?, que el club ha pegado un subidón tremendo y eso nada más que es gracias a los padres de cada uno de estos niños que están detrás y a generar a toda la gente que se vuelca en echar una mano y en ayudar a que esto siga adelante. Es que esa marca, Nerva Balonmano, que estaba ahí como adormecida, o sea, vuelve a estar otra vez, máximo esplendido. Sí, sí, es verdad que estaba ahí y dormía, que los niños la empezaron a despertar, que los padres de esos niños empezaron con esa nostalgia. Yo creo que todos los que hemos jugado a balonmano siempre hemos tenido esa nostalgia, esas ganas de volver y, bueno, pues la verdad que solamente fue lanzarlo y esto ha cogido su boom del tirón. Claro, una representación también de lo que es el balonmano provincial, que unos más, otros menos, también han tenido sus altos y bajos. Sí, ¿no?, la verdad que, bueno, yo creo que generalizado en casi todos los deportes tienen sus momentos más altos y más bajos y el balonmano incluso, como estás comentando, a nivel provincial, pues también sabemos de clubes que han estado también toda la vida, porque en el balonmano, como pasa en fútbol, siempre sabemos los clubes que han estado, también han tenido sus momentos de pico y, bueno, nosotros ya lo hemos pasado y esperemos que no trabajemos nunca del pico. Lo importante es que un niño que hace deporte tenga muchas opciones donde escoger. Sí, sí, ¿no?, la verdad, de hecho muchos no están solamente en el balonmano, comparten mucho más de un deporte y, bueno, la intención un poco es esa, que haya variedad y que ellos prueben todo y donde realmente se encuentren cómodos pues se queden, pero sí es cierto que por lo menos tengan una gran oferta deportiva y que estén en movimiento. Y hoy, importante también la colaboración de todos los clubes que se han volcado. Sí, no, la verdad que, bueno, esta es la quinta concentración que hemos ido rotando por diferentes, el nivel de convivencia, el nivel de clubes y de colaboración siempre es muy harto y es de agradecer para que esto siga así. Bueno, porque esto principalmente a los niños, ¿qué les aporta? Hombre, está entrenando todos los días y tiene eventos como este. Hombre, sí, los niños, verdad, tienen su entrenamiento diario y entrenar, 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 sin tener un objetivo, digamos, pues puede llegar un poco en un momento, pero claro, ahora mismo pues ellos se preparan para las concentraciones y tienen otra motivación. El día tarde tengo que ir a no sé dónde, el día tarde tengo que ir a no sé qué, ya muchos son amigos, porque es verdad que cuando llegan a primera hora da gusto de verlos como entre ellos, se saludan, se preguntan, entonces es verdad que yo creo que es una motivación alta la que estas concentraciones les aportan. Por tanto, valoración muy positiva de todo esto y del trabajo realizado. La valoración es muy positiva, agradecer desde luego a los técnicos del área de deporte su implicación con esto e igualmente al club y a todos los padres, porque la valoración no puede ser más que positiva por el empuje también que ellos hacen a esto. Y ahora ya sí, para terminar, lo que estaba claro, es que a poco que se agitara un poco el balonmano iban a responder. Sí, la verdad es que bueno, estaba ahí, como hemos dicho al principio, ahí, ahí, esperando que saltara, y en el momento que ha saltado ha explotado y yo creo que es motivo de satisfacción para toda la gente. Durante la tarde, el pabellón nervense, con un impresionante lleno en sus gradas, recibió con enorme pasión la presentación del equipo de veteranas del Nerva Balonmano. En torno a una treintena de jugadoras fueron presentadas en el parque nervense, ante el júbilo y algarabía de una afición que las acogió a corazón abierto. Tras una presentación al más puro estilo holestar, las emociones se dispararon aún más con el partido que el veterano conjunto femenino, que ahora vuelve a las canchas, jugó contra el balonmano Zalamea. Un partido que evocaba a aquellos días de hace muchos años en los que ambos equipos representaban una enorme y sana rivalidad comarcal. La victoria fue para las zalameñas, que han seguido en competición y se les notó mucho más rodadas, pero es indudable que la noticia, al margen de resultados, estaba en la vuelta de las nervenses a la cancha, protagonizando un día histórico que ha de tener continuidad. Al término de este frenético día de balonmano, el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, nos dio su impresión también por lo que se ha vivido en un día inolvidable, destacando el intenso trabajo del área de deportes para recuperar esta disciplina de balonmano que escribió páginas de oro en la historia del deporte local. Pues la verdad es que sí, esta mañana en la inauguración recordaba que en este mismo sitio hemos sido capaces de ver a la jugoplástica de Split, jugando con el Nerva, y que, o la metaloplástica de Split, y que bueno, que el estar hoy aquí con más de 150 niños, ahora lo que acabamos de ver con las veteranas, que bueno, que le dan a uno esto un subidón, en cuanto a que el renacer otra vez de este deporte señero en Nerva, que ha sido el balonmano durante décadas, que estaba ahora mismo decaído, y que como he dicho esta mañana, pues sobre todo ha sido el fruto del esfuerzo del equipo de deporte del ayuntamiento, de los trabajadores. Moya es alguien que, bueno, que vive su trabajo como nadie, y que junto con las demás compañeras, María Ángeles, con Sara y demás, pues han hecho que esto sea una posibilidad otra vez, bueno, una realidad, que esta posibilidad que todos nos hubiera gustado, que hubiera sido, que no puede continuar el tiempo y no puede ser, que vuelva a ser otra vez, y además con la fuerza que tiene ahora mismo, ¿no? Hemos visto, son más de 30 jugadoras, veteranas, que creo que, bueno, que eso pareció impensable y que la verdad es que emociona, ¿no? Emociona ver cómo ha estado hoy el pabellón, cómo está la gente, divirtiéndoselo un día magnífico de convivencia a todo el mundo, que creo que dice mucho del esfuerzo que han hecho el equipo de deporte y la respuesta que ha tenido, y que esto nos asegura el futuro del balonmano en Nerva, ¿no? Claro, porque yo esta mañana comentaba con técnicos y con jugadores y demás, que evidentemente aquellas cotas de balonmano en primera división, segunda nacional, probablemente eso va a ser importante, pero a algo que se le parezca hay que empezar por aquí, ¿no? Por la base. Claro, yo recuerdo cuando aquí empezó el balonmano, yo estaba en aquello entonces en octavo de EGB, y fue José Luis Calero el que empezó, y recuerdo que iba por las clases de los que estábamos en octavo y en séptimo, y nos pedía que le enseñáramos la mano, enseña la mano, pues tú vale, pues tú no vale, y así empezó todo, es decir, las cosas tienen que empezar evidentemente por abajo, por arriba es muy complicado, y más en un pueblo en el que, bueno, pues que hemos sufrido muchísimos vaivenes y crisis y, bueno, pues, y despoblación, ¿no? Es decir, que ahora mismo tenemos menos habitantes que en aquella época. Por lo tanto, es muy importante lo de hoy, muy, muy importante que la gente esté motivada y que esté concienciada de que, bueno, de que todo tiene que empezar por la base y que el esfuerzo de todo el mundo, pues, algo muy importante a la hora de arrancar un nuevo proyecto, porque esto al final es un nuevo proyecto, con, evidentemente, un referente importantísimo como fue aquel, bueno, pues todo es empezar y nunca se sabe hasta dónde podemos llegar, ¿no? Porque, evidentemente, esto es bueno para todos, ¿no? Hoy hemos visto aquí siete equipos, en ocasiones, usted comentaba lo de la metaloplástica, yo recuerdo aquellos sectores de Andalucía, de juveniles, de infantiles, que congregaban multitudes, esto es muy importante. Claro, porque, a ver, el espíritu deportivo, es decir, lo que el deporte significa en la sociedad es muy importante, sobre todo después para eso, para lo que es la convivencia, el espíritu de un pueblo, es decir, de que seamos compañeros, que seamos solidarios, que tengamos un objetivo en común. El deporte es muy importante para todo eso. Muchas veces, a lo mejor quizás, y pongo de ejemplo el fútbol, el fútbol a lo mejor, no sé, quizás lo veo como que la gente quiere muy avanzar, en que, bueno, a ver si mi hijo llega a jugar a... Yo creo que las metas hay que ponérselas más cortas, como están haciendo las veteranas, es decir, vamos a empezar, a ver qué pasa, hemos pasado bien, creo que todo el mundo se ha divertido, ellos también, viéndose jugar, la gente animándola, de eso se trata, el deporte se trata de eso, se trata de no el competir para solamente ganar, sino para estar un buen rato entre gente de un pueblo con un objetivo común, evidentemente, que sí puede ser ganar el partido, pero si no, pues lo que hemos vivido hoy. Creo que hemos vivido un día magnífico, sobre todo de convivencia y de deporte base. Por tanto, valoración muy positiva y hay que seguir con esto. Pues 100% positiva. La verdad es que no me esperaba esta respuesta, y, hombre, pues la verdad es que a uno le reconforta muchísimo que todo el esfuerzo que se haga por tener mejores servicios, en este caso deportivo, al pueblo, pues que el pueblo responda, la verdad es que es muy satisfactorio. Es evidente que alcanzar aquellas históricas cotas del Nerva Balomano será muy complicado, pero es claro que para que este deporte vuelva a tener un sitio en nuestro municipio, hay que empezar por este trabajo de cantera que haga sentir a los más pequeños que este deporte es apasionante. Las bases están sentadas y esta semilla de balomano empieza a germinar de una manera muy evidente. Ahora todos tenemos una importante labor, apoyar esta idea para que poco a poco el sonido de una afición que canta goles en el pabellón Urbano Ortiz sea algo que podamos vivir con asiduidad. El Nerva Balomano llegó a estar en Primera Nacional, fue uno de los equipos más veteranos de la Segunda Nacional y en sus categorías inferiores se consiguieron logros tan significativos como aquella fase final de la Copa de España en la que un Nerva Balomano, en categoría cadete, logró jugar contra el Xerox Arrate, el Puerto Sagunto y contra el mismísimo FC Barcelona. Aquella gran historia que dará para siempre los anales del deporte local de un pueblo que además acogió en varias ocasiones eventos de gran magnitud como los sectores y campeonatos de Andalucía de balomano en varias categorías. Pero ahora se abre un nuevo camino, un nuevo horizonte que nos ha de llevar a reescribir la historia sin pensar en lo que fuimos, pero sin olvidar lo que podemos volver a ser.